entonces miren bueno creo que están avanzando ya su práctica voy a como estoy probando esto de cómo se llama absoluto o algo así 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 se llama entonces miren claro aquí les explico a ver vamos a probar aquí cómo funciona por ejemplo si es que no le yo lo copio no va a salir pues no porque va a correr corren las celdas mira ya está aquí entonces ya el código está este vacío en la celda del código ha corrido uno más y estaba así entonces no nos va a salir pero tú puedes cambiarle aquí también pues no mira aquí colocase tres pero eso es una opción ojo acá también sería c3 acá también serías bueno acá en la columna sería ya tres no 3 acá sería c3 acá también c3 y acá sería columna 3 nada más jóvenes ya está todo 3 ya lo hemos corregido ya la expresión acente y ya sale vamos a colocar un código real g02 ahí está rosario 10 ahora si tú quieres copiarlo también puedes hacerlo así esto absoluto no f4 acá también f4 acá también f4 acá también f4 acá también f4 y nada más esos serían todos los absolutos porque lo he convertido en absoluto para poderlo copiar de esa manera este no avanzar pues no miren ahí está entonces puedes ayudarte en vez de si ya te sale el primero ya el resto puedes copiarlo y corregir las celdas como lo hice hace un momento o convertir estas celdas que es en absoluto lo que tú veas que necesitas convertirlo no vayas a convertir algo que no debes convertir presionase enter y vamos a copiar a ver si funciona para el resto el profe absoluto vamos a ver si este g2 es 10 no creo no es mira allá claro está pues eso sí está bien tendríamos que de todas maneras entrar a la fórmula esto sí está correcto lo único que cambiaría es aquí 4 ya eso ya de ley creo que el profe es manual ya eso ya es manual porque no se puede convertir en acción enter ahora sí ya está acá también le sería aquí 4 5 ya no 5 a ver aquí era 2 3 4 la 5 acá también 5 y listo de esa manera ya hemos terminado a ver vamos a probar con todos los alumnos tenemos c01 ahí está el ricardo tiene esas tres notas vamos a revisar si es verdad 15 12 10 15 12 10 está bien que funciona a ver cero 2 ahí está carmen tiene esas notas 3 harina esas notas 4 no existe no existe ese código nos pasamos al otro g 0 1 ahí está maría g 0 2 rosario g 0 3 roberto y g 0 4 no existe entonces funciona está buscando en las dos vamos a regresar a g 0 3 bien miren ahora el promedio ya es ustedes deben saberlo igual voy a hacerlo para ayudar de todas maneras no hacerles recordar por ahí debe ver alguien que recién está recordando o en todo caso recién lo está aprendiendo porque la mente si no lo practican se olvida pues aquí vamos a colocar así redondear promedio de las tres notas punto y coma cero decimales ya lo vamos a redondear a cero decimales eso es redondear y observación pero ahorita vamos a poner ahí las condiciones listo ahí tenemos entonces la observación va a ser la siguiente voy a anotar a cada observación va a ser igual si tiene tres notas desaprobadas si tiene tres notas desaprobadas que muestre repitente si tiene dos que muestre que muestre no recuperación 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 ahí está listo punto y coma si tiene una si tiene tres notas desaprobadas que muestre repitente si tiene dos desaprobadas voy a poner acá por si acaso que muestre recuperación si tiene una desaprobada que muestre regular 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 si tiene cero desaprobadas excelente ahí está miren esa es la esa es la observación la observación dice si tiene tres notas desaprobadas que muestre repitente en su un ratito voy a mostrarle el archivo está un poco diferente pero un poquito pero es lo mismo prácticamente miren ahí estoy mostrando el el otro archivo y acá dice acá está la observación ojo acá está dice si tiene las tres notas desaprobadas debemos estar desaprobado aquí hay que corregir desaprobado ya ya está dice si tiene dos notas desaprobadas debemos estar recuperación si tiene una nota desaprobada regular si no tiene notas desaprobadas debemos estar aprobados ya entonces es igualito prácticamente ojo por eso que acá les voy a explicar cómo lo tienen que hacer vamos a mostrar nuevamente acá ya está entonces en su ejercicio tienen una observación también eso quiere decir que primero debo hacer esta estadística de las notas aprobadas y las notas desaprobadas antes de calcular una observación vamos a calcular las notas aprobadas sería contar contar punto sí trabajaríamos con estas tres notas punto y coma y el criterio sería mayor a diez para saber las aprobar ahí está aparte de esta práctica que les estoy enviando de aquí les voy a enviar una práctica donde van a poner a prueba justamente todas estas funciones contar a contar punto sí contar punto sí conjunto sumar punto sí sumar punto sí conjunto para ver más o menos cómo estamos por ahí de todas maneras la próxima lo vamos a resolver solo lo que no han podido resolver alguien que haga una consulta lo resolvemos a ver listo tres desaprobadas igual contar punto sí las tres notas punto y coma entre comillas menor a once sería el criterio ya está no se olviden estas funciones ya la nota máxima nota mínima tú ya lo haces sí eso sí me acuerdo ya está por ejemplo este alumno Roberto tiene las tres notas aprobadas ¿no? y cero desaprobado ya muy bien alguien a ver vamos a ver vamos a ver quién quién se puede ganar algunos puntos en esta práctica a ver alguien de ustedes me puede dar la fórmula de la observación bueno tu profe ¿por qué sale tres si solamente tiene dos notas nomás? tiene tres ahí está ah perdón que Roberto ¿no? todos tienen tres notas todos tienen tres notas ¿y por qué a mí me sale dos nomás? no sé a ver mira fíjate bien tiene tres notas todos tienen tres notas tres notas en este caso ah entendí 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 yo puse mayor igual mayor a diez mayor a diez no da lo mismo profe me sale me sale eso fíjate bien a ver no has redondado a ver esto no se rondea son notas ¿con qué alumno estás trabajando? con el mismo con el mismo con el mismo con el mismo ya mira si tú te fijas acá Roberto tiene tres notas aprobadas mira sí entonces está bien acá mayor a once a ver voy a poner a once a ver que sale es lo mismo si colocas mayor a once el once no va a entrar como aprobado me sale dos profesor no lo entiendo si quedó bien ah creo que el rango es un usé un mal rango mejor dicho bien solo me agarré dos y se supone que tenía que agarrar tres entonces ahí tenemos miren a ver ¿quién de ustedes me puede ayudar a hacer la fórmula de la observación? la observación dice si tiene tres notas desaprobadas que muestre repitente si tiene dos desaprobadas que muestre recuperación si tiene una desaprobada que muestre regular si tiene cero desaprobadas excelente este formato sí creo profe claro pero sí pero un ratito ¿dónde está esto? no 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 pues eso se me fue lo que yo acordé no no a ver si tiene dos desaprobadas era sí y el algo de sí y el rango si superaba los ¿cómo se dice? ya me bloquea a ver el resto ¿qué opina? ¿cuál es la fórmula de esta observación? devuelve el valor que especificas tiene que salir bien repitente bien recuperación bien regular o bien excelente ¿cuántos sí deben usar? un patito uno dos tres 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 no dos 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 tres profesor a ver tres no dos dos miren los resultados el resultado bien es repitente bien es repitente bien es celular excelente tres son tres a ver Julio asume Julio estás a ver vamos a copiarlo lista con todo el conocimiento con toda la artillería ahí está miren ahí dice si es siete por acá por acá tenía es tres repitente si es siete es dos recuperación si es siete es uno regular de lo contrario excelente está bien así es la fórmula ya está prácticamente simple así es sencillito igual a tres ¿por qué igual a tres? porque son tres dice pues si tiene tres notas desaprobadas tienes que trabajar con la celda de las notas sí me acuerdo ya lo vi ya lo vi ya lo vi está trabajando con la celda estadística pensé que yo iba a pensar más bien con la celda de nombres pero supongo que eso iba a ser más trabajo muy bien Juli estás que das cátedra bien ahora ya que tenemos esto ya para finalizar y dejarlas hacer sus prácticas vamos a hacer lo que dice aquí la formato condicional ¿ya? les explico y ustedes también lo van a aplicar ahí en su otro ejercicio a ver para aplicar un formato bueno el formato condicional es un formato que se puede aplicar a un rango pero de acuerdo a condiciones o reglas que tú puedes aplicar un momentito o also que tú puedes o o o o o Gracias. 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 Si lo haces uno por uno sería muy básico y además son un montón de notas no vas a estar así no a ver este es aprobado ya le voy a dar color azul no así a este está desaprobado ya le voy a dar color rojo y así imagínate miles de notas que tienes que hacer eso pues va a ser uff y aparte puedes equivocarte entonces el formato condicional sirve para eso aplicar un formato un formato que es tamaño de letras color un relleno un borde un tipo también de número de acuerdo a condiciones en este caso tú tienes que saber qué condiciones vas a aplicar acá existen dos reglas al formato condicional en esto de las notas si está aprobado no dice aplicar dice aplicar formato notas y promedio formato condicional ya si está aprobado es lógicamente es color azul y si está desaprobado lógicamente es color rojo o sea tiene dos reglas ya seleccionamos hasta el promedio ahí nos vamos a inicio y acá está formato condicional sí 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 me acuerdo esto me acuerdo esto y acá hay una montón de cositas que tiene formato condicional no que también se puede aplicar pero acá están las reglas es mayor que mayor que menor que entre más o menos no claro y están las condiciones las reglas entonces tú entras aquí si es mayor que diez colocamos el diez acá dicen acá dice no hay varios ya formatos pero voy a entrar al personalizado entonces aquí le digo si es mayor a diez que azul color negrita para que resalte un poco y acá hay más no miren hay algunos estilos podemos rayar el texto en blanco profe tiene que no el tipo de letra no se puede aplicar porque eso ya se aplica acá normal no solamente algunas cositas como les digo el borde si podemos cambiarle el relleno también un formato de número podemos aplicar a estos tipos de condiciones o formatos no bueno en este caso simplemente es un color a las aprobadas a las notas aprobadas a las notas aprobadas negrita de color azul no aceptamos y aceptamos y listo mirenme pero igual igual tengo que aplicar a las desaprobadas también que se no tenga desaprobadas pero igual tengo que aplicarle no menor que entonces sería menor que once a ah perdón menor que once para que el diez entre ahí formato personalizado rojo negrita y aceptamos y aceptamos listo jóvenes ya está vamos a buscar a uno que está desaprobado majé uno maría tiene a no ni que es un desaprobado me dice no sí a ver no me digan que todos están aprobados vaya milagro no todos están aprobados no 18 voy a voy a desaprobar a ricardo 9 bueno bueno el carina está regular mejor dicho 10 y 10 esto a ricardo lo voy a desaprobar si sexero 1 0 1 que perfect colla cambiado 0 1 ahí está ya que levan a Airlayven duele acas refrigerator consideró en su en su observación repitente tiene tres preguntas aprobadas y sale todo rojo Acá también he visto un error A ver, aquí Promedio ¿Cómo podemos solucionar esto? Lo que pasa es que el promedio, como no encuentra Notas, sale Sale entre cero Es un error de división, ¿no? No se puede dividir entre cero ¿Cómo solucionamos Esto para que No salga así Todo feo? Sí, error El sí error, a ver, vamos a colocarle el sí error O sea, su función acá, ya, colocamos Sí, error Si esto genera un error Coma, que muestre Cero, pues no, el cero A ver Puticoma Ahí está, ¿ve? Solo que va a salir azul Perdón, rojo Me salió rojo también a mí Claro Ahí pueden colocarle el sí error Por lo menos O en todo caso Coloquenle un texto que diga No hay notas, ¿no? O ingrese el código, ¿no? O simplemente no hay notas No hay notas Ahí está, también puede ser Ahí está, ¿no? No hay notas Así también Bien, vamos a colocar otro código C02 Ahí está Sí, miren, el Carmen tenía Ah, no, pero sí está aprobado Pues sí tenía notas Está aprobado Sale rojo Bien, ahí está, jóvenes Ya lo En el promedio también Si es que Borramos el código Y Como no encuentro notas Sale un error Arreglálo con el Sí error, ¿no? O sea, que salga No hay notas O en todo caso Salga el cero Ya Lo arreglan, ¿no? Ya, profe, miren Qué curioso, ¿no? O sea, el código no existe No hay notas Y le sale Regular A ver, eso también Excelente Eso también podríamos Corregir Agregándole más Algo más ahí Todo es pensamiento lógico Todo se puede resolver Sabiendo las funciones Y ¿No? Las condiciones Tipo una Un procedimiento En lenguajes de programación Ah, el tercer curso Va a ser Java Creo Creo que va a ser Java Vamos a hacer una encuesta Los voy a enviar ahí Y Me van a ver Quién Quién gana Si es Visual o Java ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya va? ¿Profe? ¿Qué? ¿Profe? Pero, profe Esteban dijo Yo le preguntamos Yo le dije Visual Sí, Visual Studio Sí, le dije Visual Vamos a hacer Ah, ya, ya ¿Y si Visual ¿Y si Visual, profe, mejor? No sé Mejor Visual Lo que pasa Es que Java Es este Es algo Más moderno Algo que Yo no Java tengo Acá en la PC El trabajo Tengo Java Vamos viendo Vamos viendo Voy a hacer una encuestita Y les voy a enviar Y les voy a enviar A ver Quién Quién gana Java O Visual Bien jóvenes Les dejo Creo ya Para que ustedes Me envíen ya Sus prácticas ¿No? Esta práctica Y la de acá Que ya les envié Que prácticamente Es lo mismo Ahí está Eso sí Tienen que generar Sus códigos Tienen que darle Nombre a las Tablas Y tienen que ya Hacer todo esto ¿No? Son más datos Pues acá hay más datos Edad Horario ¿La edad Saga? Sí, ¿no? El horario El curso Las notas Y calculan El promedio Bien ¿Alguna pregunta Antes de finalizar? Vayan Este Preparándose Para la próxima clase Ya entramos A lo que son Filtros avanzados Voy a hacer un par De ejemplos De filtros comunes Y luego Ya nos centramos En lo que son Filtros avanzados Yuli ¿Cuál archivo? El de acá El que El de la práctica Calificada Ese archivo Lo he enviado Al grupo Si es que me preguntas Por ese archivo Whatsapp Pero por acá A ver Voy a ver Si lo envío No me sale Profe Esa observación Para ponerle Si error Trato de encontrar La manera Trato de encontrar La manera De ¿Cómo se dice? ¿Dónde? El primero No me le pone Si error Ah, verdad Creo que Creo que tengo una idea ¿En dónde? ¿Dónde estás haciendo? ¿En excelente? Sí En excelente En excelente No tienes por qué Ponerle si error Porque no hay error No, es cuando No hay código Porque dice No existe No existe No existe En todo eso A eso me refiero Acá esto Sí Ah, esto sí Hay que poner Si error A todos Ahí está No, a la observación También hay que ponerle La observación No tienes No tienes por qué Ponerle Porque no genera Ningún error No, no pienses Que el error Es Porque Porque no sale O en el sentido De que No muestra un resultado Que Que tú quieres Que muestre El error Es del mismo Excel Cuando la fórmula De alguna manera Genera un error Como por ejemplo El buscar V Genera un error Que nosotros No lo provocamos Simplemente que no encuentra Y genera el error Ahí se puede usar Si error Entonces ¿Quiere decir Que no se puede? No, en sí Solo que no con el sí error Sino con otro sí Tal vez Otro sí Tal vez ¿No? No creo que sea ND O Sí ND Tendremos que ver Analizar bien la fórmula Porque acá está haciendo Lo que estamos diciéndole ¿No? Si es que es cero Es el caso contrario Si es cero No Si no Desaprobadas Eh Muestra excelente ¿No? A ver Podríamos ¿Cómo podríamos hacerlo? Teníamos que analizarlo bien Bueno Bueno Voy a buscarlo A ver Uy Bien Listo Ya lo tenemos claro O Tienen algunas dudas Como les estaba mencionando Eh Vayan repasando Lo que son filtros Más me voy a centrar En los filtros avanzados ¿Ya? Para practicar Esto de filtros avanzados Y las funciones De base de datos Bien ¿Alguien más ¿Quieres preguntar algo Antes de terminar? ¿Puedo echar el código de nombre? No me sale De nombre ¿Acá? ¿Este? Ajá Sí Ahí está Es el mismo No me sale Y la observación Está bien Profesor Por favor Observación A ver No profe No se me ocurre Ninguna idea De cómo ponerle No, no No está fácil Tenemos que pensar bien Inclusive Podríamos hasta cambiar La fórmula De las desaprobadas Ahí podríamos hacer algo Sí Tenemos que analizar Todo En programación Sí se resuelve Más rápido Porque el código Es más abierto Acá teníamos que analizar Bien ¿No? ¿Qué podríamos utilizar Para poder Para decirle a la fórmula Que detecte Que no hay notas ¿No? Algo así Sí Entonces Podríamos empezar Habiendo acá también Una fórmula diferente En el conteo De las notas Desaprobadas Ahí Desde ahí Podríamos empezar O hacer Una fórmula Aparte Escondida Que detecte Cuando no hay notas Por ejemplo Que diga ¿No? Si es que N1 Y Y N2 Y N3 Es igual A código No existe Igual 1 Por ejemplo Entonces aquí En la observación Ya sabes Que cuando sale Uno en esta fórmula Que lo hacemos Fuera Significa que no hay notas Entonces ahí Podríamos trabajar Con esa condición Tendríamos que agregar Una fórmula Más Escondida Para poder Trabajar con esa fórmula Y esa fórmula Tendría que encargarse Tendría que encargarse De darse cuenta Que no hay notas Acá Que sale Código No existe Algo así ¿No? Sí se podría hacer Pero aparte Una fórmula más Y trabajar Con esa Con ese resultado Es como los controles De formulario Los controles De formulario Cuando uno Dibuja un control De formulario Como por ejemplo Este chef Tú lo dibujas Acá Ya está Este chef Tiene una configuración Que sería Esto de acá Una configuración Que se llama El vincular Con qué celda ¿No? Entonces tú lo vinculas Esta celda Se llama Celda escondida Que va a salir Verdadero Cuando tú lo activas Y va a salir falso Cuando tú lo desactivas Entonces Para que nadie vea Esta celda Yo le doy color blanco Al texto Entonces nadie sabe ¿No? Y nadie lo ve Miren Pero yo sí sé Que acá está Entonces yo puedo Ya trabajar así Si Esta celda Que es la que Está escondida Es igual A verdadero Entonces que me diga Activado Por ejemplo ¿No? A ver Vamos a tener Mayúscula Toda Activado De lo contrario Desactivado Puede ser ¿No? Este Con AFP Sin AFP Con descuento Sin descuento Algo así ¿No? Se puede trabajar Ese shape Ahí está Entonces Pensionamos enter Miren Sale desactivado ¿No? Y si yo le hago Click acá Sale activado A esto sería Más celda Escondida Los controles Trabajan Con celda Escondida Porque ese Control Me da Un valor Y con ese Valor Se puede Trabajar Condicionar Entonces Podríamos utilizar Esa técnica Para poder Saber En una Fórmula Aparte Cuando no Hay notas Para poder Observación Trabajar Con ese Resultado Pero hay que Hacer otra Fórmula Hay que Pensarlo Bien Para poderlo Resolver Ahí está ¿Eh? Esto también Vamos a hacer Vamos a repasar Un poquito Esto de los Controles De formulario También Para Que ustedes Los puedan Usar Aquí en Excel Bien Entonces ¿Alguna Pregunta Más? Por favor El resto ¿Todo bien Profesor? Trabajen Yaggar No No participas Mucho ¿Qué pasa? Mándame tus Trabajos Por favor ¿Quién más? A ver Yo estoy Mandando Profe Sí Bueno Un poco Fuera De las ocho y media Pero de que lo mando Lo mando Antes de las De las Noche Sí Normalmente La mayoría Me está enviando Sus trabajos Eh Gisela También Por favor Mándame los Trabajos Participa Repasa Tu libro De Excel Recuerda Que es una Evaluación No es una Clase Para aprender Excel Estamos aprendiendo Algo nuevo Tal vez por ahí Cositas No Pero la Mayormente Ya es Cosa Que Son temas Que ya Debemos Saber El Profe También En ese En esa Talla Que nos Está dejando Eso De insertar Dos Las dos Últimas Letras Eso es Con la Función Derecha Van a trabajar Con derecha Derecha ¿No? Claro Pero iban a trabajar Con derecha Coma dos Porque son dos Letras Dos últimas Derecha Derecha Coma dos Es igual que Todo lo que es Con derecha No Las dos Si las dos Últimas Letras Son Tc Sí Son dos Derecha Acá El código Coma dos Ya no es uno Son dos Es igual a Tc Que busquen Técnico Así Es lo mismo A ver ¿Qué pasó Milagros? Me queda Un minuto Y medio Claro No más Tc Aclara Se tendría que Agregar Como dice Derecha Pero Derecha Más Tc ¿O cómo? Igual que esto Tú vas a colocar Sí Derecha Del código No sé En qué celda Está el código No sé Punto y coma Dos Es igual a Tc Si eso es verdad Que busquen técnico Caso contrario Si derecha Del código Punto y coma dos Es igual Al otro Creo que es Este CL Creo Si es igual a CL Que busquen Así ¿No? Es igualito Es lo mismo Que esto Solo que es con derecha Y son dos letras Hasta las nueve Voy a esperar Sus prácticas Hasta las nueve Para que lo hagan bien Háganlo bien Tranquilos Ya Entonces Tienen ahí todavía Veinte minutos Vayan avanzando Este ejercicio También lo tienen que enviar Y el otro también Ya no les voy a enviar Otro mejor Para que lo hagan Tranquilos los dos ¿No? Ya por favor Listo entonces Que tengan buenas noches Me envían sus trabajos Por favor Buenas noches No sé por favor Gracias Gracias.